y muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Balls En el día que vamos a analizar un poquito al personaje de Broly combate nuevo, vale o sea, perdón, el personaje nuevo, este Broly, y vamos a ver un poco tema, estadísticas y tal bomba borradora, arrocimo gigante carga gigante, ira ascendente, meteoro gigante, explosión colosial colosal, perdón rafagame teórica y super saiyajin vale su personaje como vemos, estadísticamente hablando, es espectacular si me hubiera gustado que lo hubieran tenido para poder personalizar porque había alguno de los ataques que no me termina de convencer pero si que os digo que es un personaje bastante tocho, vale el alma Z esta, no se lo que hace vale, o sea, tengo ahí un pequeño dilema, porque creo que no lo tengo eh, no se que será tu tumba vamos a ver, que a lo mejor la tengo lo he probado muy poco, vale me gustaría, por eso he preferido hacer el análisis así para que también vosotros a la hora de elegir un personaje u otro eh, pues lo tengáis en cuenta, vale vale, vamos a ir abajo de todo que de donde tiene que estar este lugar será tu tumba pues mira que si que lo se ole reduce la recuperación de X, X, uff al usar una habilidad despertada potencia todos los ataques X, L potencia la recuperación X, L hostia o sea uff uff, 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 uff piazo en maceta y no sabía yo que lo tenía madre mía me gusta más la de Orange Piccolo porque funciona bastante bien eso de mejorar la probabilidad de aparición de objetos pero tela tela claro, al usar una habilidad despertada esto tendríamos que quiero hacer una prueba vale vale eh, quiero hacer una prueba quiero probar si eh divinidad desatada que es el sistema que utilizo yo para cargar afecta a este almaceta a esta almaceta por lo tanto la eso de que reduce la recuperación de X, L eh si se ve afectado o no vale porque es que entonces nosotros tendríamos un aumento de daño casi de manera continua voy a hacer un combate libre uno contra uno para probar un poquito su 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 almaceta vale vamos a hacer aquí una prueba madre que más me sienta que estén todos los chismes puestos como que no los he visto así luego podemos hablar del personaje con mayor eh hombre si que se nota la diferencia de de cargar aquí vale este lugar será tu tumba pues me está poniendo de verano por estar pendiente de lo que no tenía que estar pendiente vale ahora es cuando lo veremos bueno a ver me quieres dejar en paz hacer solo la prueba no pues no que no me dejas hacer la prueba he pesado no pues no afecta la divinidad desatada eh por ese punto un poco mal pero claro me gustaría también saber a ver es una maceta interesante vale porque no sé si entonces tendrías en el caso de que necesites transformarte y que dure un tiempo o si directamente se mantiene durante toda la transformación lo cual estaría muy muy tocho vamos a ver esto es fácil de comprobar bueno todas estas cosas cuando os hago un análisis de algo vale pues son cositas que se va probando voy quitando estrellas sé que típicos del Tenkaichi pero lo siento es que me pone muy nervioso vale a ver pero no quiero que esté todo el rato Ki normal bueno vamos a gastar todo el Ki esto sí que se le nota la velocidad que lleva mira ves la divinidad desatada ahí no me funciona vale hacemos una transformación si, si hostia si se le nota mucho la velocidad vale y ahora tendríamos la siguiente vamos a esperar un ratillo sí que debe ser durante toda la transformación a ver si se vuelve a activar no se vuelve a activar porque es durante toda la transformación pues ojito la almaceta está bastante tocha bastante interesante bastante bastante interesante porque yo ahora mismo porque tengo pues eso tengo divinidad desatada pero pero con uno que te cargue aquí más rápido que las hay bastantes más con uno que te cargue aquí más rápido se tiene que notar una barbaridad sobre todo para spamear habilidades pues como por ejemplo la típica de rayo de la muerte del señor emperador es que soy muy educado yo para mí son señores vale y ahora vamos a ver el personaje vale pues el almaceta ojo eh ojo ojito ojete porque si es durante toda la transformación telita telita bueno ya te digo voy a quitando puntitos porque soy muy maniático ah bueno claro que ya está cargado la transformación es espectacular yo ahí yo ahí me tienen me tienen ganado y el sistema de combos me gusta yo es que la verdad es que me ha encantado de de personajes predefinidos está muy bien estadísticamente hablando está muy bien de habilidades sí que es cierto que este no me termina a mí de convencer mucho sí que es cierto que hace mucho daño y quita la resistencia pero lo veo muy muy situacional ¿sabes? adiós a ver y en y en la otra ay no sé a este no se le puede quitar la 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 habilidad o sea la transformación ojito este me explota que me parece espectacular la explosión colosal me gusta muchísimo sí que es cierto que gasta ki como para exportar pero este lo veo muy 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 bueno yo la verdad es que en el DLC personajes de DLC pocos habré dicho que digo uff me parece espectacular pero es que este Broly me parece verdaderamente un escándalo en todos los sentidos ya independientemente de visualmente sino que estadísticamente hablando yo creo que es el personaje que está mejor hecho el personaje predefinido que está mejor hecho sin que sea de los que sean customizables ¿vale? personalizables creo que a día de hoy que a lo mejor me falta por hacer muchos análisis ¿vale? pero que a día de hoy probablemente estemos hablando del mejor personaje hecho de DLC ¿vale? de predefinido vuelvo a repetir prefiero que quede bien claro predefinido no de los que podemos transformar ¿vale? los que podemos customizar me parece un muy buen personaje a ver ¿vale la pena el DLC? pues hombre estamos viendo que la maceta es la leche el personaje este es la leche me falta por analizar los otros tres y la historia ya os dije que me hace bola la historia no consigo que pase ahí está atascada en el sentido de que no la soporto pero este personaje le vamos a dar un 9 de 10 y espero vuestras valoraciones sin más espero que os haya gustado si es así no desean dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo a curpenur un saludo una sonrisa y nos vemos un saludo y nos vemos vais a ver